El Espíritu Santo En estos años duros no tenemos que sufrir Debemos estar perdidos porque es más cómodo así If we're in the footsteps of all teachers alone Just make a dance, it's like a fiction to explode Más vale que empecemos a win When it is all the lights, city lights and little days And you don't care where you're going Si te llegué a un lodo, si te estaba llego Nunca digas que me quedo atrás Te amo un momento y no hay tiempo para amar I thought you'd fall in love, it wouldn't be a lie Say that I was foolish, say that I was blind Ni se compra ni se vende el amor que es de verdad Anything you ask I think I'm kind When it is all the lights, city lights and little days And you don't care where you're going Y que ya era un lodo, si te estaba llego Nunca digas que me quedo atrás Hoy el viento está tranquilo, mi alma canta una canción No me queda más dinero y no me ayuda ni yo Single stars, single stars shining across the evening sky When it is all the lights, city lights and little days And you don't care where you're going Si te llegué a un lodo, si te estaba llego Nunca digas que me quedo atrás Nunca digas que me quedo atrás Running yes Si te llegué a un lodo, si te estaba llego Nunca digas que me quedo atrás Running yes Running yes Si te llegué a un lodo, si te estaba llego Nunca digas que me quedo atrás Running yes Running yes Dije que ya era un lodo, si te estaba llego Nunca digas que me quedo atrás Nunca digas que me quedo atrás Running yes Me quedo atrás Dije que ya era un lodo, si te estaba llego Nunca digas que me quedo atrás Running yes Running yes Running yes Turn yes Blood no Burn yes Tunic yes Ven Jam sales nominal yes Ur Solic T했다